Somos tu favor, favorito una vez más Disco el presidente, bienvenido a la casa La merda oye, hace un beso del bueno La varita mejor, vamos a por premio La varita mejor, vamos a por premio La comedia está bien, quien maneja el tema La varita mejor, vamos a por premio La varita mejor, vamos a por premio La varita mejor, vamos a por premio